Música Siéntame en un cuento De menos un poco menos Revalé tu corazón en cero Y siempre fuiste tú Y el lástimo mi corazón Digo que yo en ti veo Te amaba de verdad Y ahora es un arrepentimiento Y si puedes provocarte Hoy vuelvo a respirar Me sentí a todas tus ganas Y luego regresaste Que vivo en imágenes Y luego regresaste Y luego regresaste Que vivo en imágenes Hoy vuelvo a respirar Revalé tu corazón en cero Y luego regresaste Que vivo en imágenes ¡Ruandad! Tengo el ángel Y luego regresaste ¡Ruandad! Tengo el ángel Tengo el ángel Y luego regresaste Yo que iba a respirar ¡Ruandad! Tengo el ángel Y luego regresaste Tengo el ángel ¡Suscríbete al canal!